hola chicas bienvenidas a todas a mi canal en esta oportunidad vamos a hacer este conjunto duende o elfa la talla es para bebé recién nacida de 0 3 meses es muy fácil de hacer el conjunto consta de tres tutoriales en este tutorial vamos a hacer la gotita tipo duende y al final del vídeo les dejo el tutorial del vestido y el gorrito a juego por si quisieran hacer el conjunto completo dentro de mi canal de youtube están los demás tutoriales de materiales he utilizado estos tres ovillos verde pistacho blanco y rojo es un hilo perlé de 2 milímetros de grosor y he utilizado un ganchillo de 2 milímetros empezamos a tejer la bota tipo duende y para la primera vuelta ponemos 16 cadenetas 16 cadenetas para la segunda vuelta vamos a tejer 16 puntos bajos subimos con una cadeneta que reemplaza mi primer punto bajo y a partir de la segunda cadeneta vamos a tejer 15 puntos bajos más por el otro lado la segunda vuelta va a tejer 16 puntos bajos más unos 500 puntos bajos más 30 puntos bajos más y esta semanavate la segunda vuelta va a tejer 16 puntos bajos más que apenas la segunda vuelta vam a tejer 16 puntos bajos más 18 puntos bajos más ya tejí los 15 puntos bajos más la cadeneta inicial en total tenemos 16 puntos bajos para la tercera vuelta y las vueltas impares vamos a empezar tejiendo un aumento subimos con una cadeneta que reemplaza mi primer punto bajo y en el mismo punto tejemos un punto bajo más o sea que aquí hemos hecho un aumento las demás cadenetas las vamos a tejer todo en puntos bajos y recordamos que en la tercera vuelta y las vueltas impares vamos a tejer un aumento al inicio y lo demás todo en puntos bajos finalizar la vueltas imparesricidades 3 y para la vuelta 4 y todas las vueltas pares vamos a tejer puntos bajos y al final haremos un aumento he subido con una cadeneta que reemplaza mi primer punto bajo y a partir de la siguiente cadeneta o del siguiente bajo empezamos a tejer los puntos bajos un aumento he subido con un aumento he subido con un aumento he subido con una cadena ya tejí los puntos bajos por toda la vuelta menos en el último punto donde haré un aumento quiere decir que en el último punto voy a tejer dos puntos bajos y he finalizado mi cuarta vuelta para la quinta vuelta como hemos dicho y todas las impares empezamos haciendo un aumento yo he hecho una cadeneta que reemplaza mi primer bajo y en el mismo punto tejo un punto bajo más y las demás y los demás bajos voy a tejer un bajo sobre sobre cada punto bajo de esta manera finalice la vuelta 5 y ahora vamos a hacer la vuelta número 6 subimos con una cadeneta que reemplaza mi primer punto bajo y a partir del siguiente punto vamos a tejer puntos bajos todos los puntos menos el punto final donde haremos un aumento seguí tejiendo los puntos bajos menos el último punto y en el último punto vamos a hacer un aumento es decir que en el último punto tejemos dos puntos bajos hemos finalizado la vuelta 6 y lo que estamos haciendo es este lado no va a quedar recto y en este lado vamos a ir haciendo el aumento para formar la bota tipo duende por lo que todas las vueltas impares vamos a hacer el aumento al inicio de la vuelta y luego hacemos puntos bajos bajos y las vueltas pares hacemos puntos bajos y al final hacemos el aumento ahora nos toca tejer la vuelta 7 y aquí iniciamos con el aumento yo he hecho una cadeneta que reemplaza mi primer bajo y en el mismo punto hago otro punto bajo más y lo demás finalizo con puntos bajos así finalice la vuelta número 7 ahora en la vuelta 8 vamos a tejer bajos y al final hacemos el aumento subimos con una cadeneta que reemplaza mi primer punto bajo y a partir del siguiente punto tejemos los puntos bajos para la vuelta 9 subimos con una cadeneta en el mismo punto hacemos un punto bajo y hasta llegar al final donde haremos el aumento seguí tejiendo la vuelta número 8 de puntos bajos y en el punto final yo ya había tejido el bajo y en el punto final hacemos el aumento en el último punto tejemos los puntos bajos para la vuelta 9 subimos con una cadeneta en el mismo punto hacemos un punto bajo o sea que hemos iniciado haciendo el aumento y los demás puntos los tejemos todo en puntos bajos así he seguido tejiendo las vueltas de ida y vuelta en total he tejido 13 vueltas y he cortado el hilo he seguido haciendo lo que hemos dicho que en las vueltas impares el aumento lo hacemos al inicio y en las vueltas pares el aumento lo hacemos al final en total vamos a tejer 13 vueltas cortamos el hilo y lo vamos a enganchar en el lado recto en el lado que lo hemos terminado recto y vamos a repetir exactamente lo mismo que hemos hecho aquí empezamos igual que la segunda vuelta y vamos a tejer una vuelta de puntos bajos subo con una cadeneta que reemplaza mi primer bajo y a partir del siguiente punto vamos a tejer en total 16 puntos bajos ya tejí 16 puntos bajos y vamos a repetir igual que hemos hecho aquí hasta llegar a la vuelta 13 en las vueltas impares ahora me toca tejer igual a la tercera vuelta hacemos un aumento al inicio yo he subido con una cadeneta que reemplaza mi primer bajo y en el mismo punto tejo un punto bajo más lo demás tejo puntos bajos hasta finalizar la vuelta quiere decir que la vuelta 3 5 7 9 11 y 13 vamos a hacer el aumento al inicio bistrán da tiempo bajos hasta finalizar la vuelta 你 no la vuelta transparente y esto finalicé igual que mi vuelta 3 de este lado volteo el tejido volteo el tejido y voy a hacer igual que la vuelta 4 de este lado que es tejer todo en puntos bajos y el aumento lo voy a hacer al final aquí en mi último punto voy a hacer dos puntos bajos y hecho lo mismo que la vuelta 4 de este lado quiere decir que la vuelta 4 6 8 10 y 12 vamos a hacer el aumento al final y vamos a tejer hasta tener 13 vueltas cuando finalicemos la vuelta 13 vamos a tener igual que aquí en los aumentos este lado y aquí vamos a tenerlo todo en línea recta he tejido las 13 vueltas haciendo como hemos dicho en las vueltas impares el aumento al inicio y en las vueltas pares el aumento al final y tenemos así el tejido aquí podemos cortar y coser este lado y este lado que esté esta es nuestra botita esta base la parte de adelante y está la parte de atrás del piecito podemos como les digo cortar el hilo y cosemos aquí y cosemos acá y continuamos tejiendo en redondo o de lo contrario yo lo que hago es tejerlo no lo corto igual o los puntos y los tejo punto con punto el 13 de atrás con el 13 de adelante y así tejo uno de adelante con un punto de atrás de forma simétrica y hago un punto y yo lo tejo por todo este lado así listo he tejido el último punto corto el hilo y luego lo volteo aquí voy a cortar el hilo y luego escondo este hilo a continuación voy a tejer este lado y después volteo mi zapatito ahora voy a tejer el otro lado he atado mi hilo rojo y hago lo mismo subo con una cadeneta primero para ayudarme luego el un punto con un punto un punto de adelante y un punto de atrás de forma simétrica y lo voy tejiendo lo tejemos un poco suelto para no encarujar el zapatito así un poquito suelto listo aquí si cortamos el libro luego vamos a esconder todos estos hilos y vamos a trabajar después por la parte por este lado que va a ser nuestra parte de adelante y hasta este momento tenemos así nuestra botita tipo duende una vez que hemos volteado nuestro tejido lo emparejamos lo ponemos así de forma plana y ahora vamos a tejer la parte de adelante contamos 6 puntos 1 2 3 4 5 6 dejamos libre y en el punto 7 enganchamos el ganchillo pero pasando por los dos lados por el punto 7 de este lado y el punto 7 del otro lado y lo hacemos poniendo el tejido de forma simétrica una vez que hemos pasado por los dos lados 7 de este y del otro lado anudamos el hilo rojo nuevamente una vez que hemos enganchado el hilo en el punto 7 de este lado y del otro lado subimos con una cadeneta y vamos a tejer puntos bajos por todo alrededor subimos con una cadeneta y vamos a tejer puntos bajos por el punto 8 de este lado y vamos a tejer puntos bajos por subimos con un momento en el punto 8 de este lado y vamos a tejer puntos bajos por el punto he tejido hasta el momento 12 bajos 6 bajos de este lado y 6 bajos del otro lado y hacemos un punto bajo más adicional en la unión y ahora vamos a continuar trabajando con este círculo de bajos ahora para la siguiente vuelta subimos con una cadeneta y vamos a hacer nuestra cadeneta reemplaza nuestro primer bajo y vamos a tejer una disminución que quiere decir pasamos la lazada por un punto pasamos la lazada por el siguiente punto hacemos una disminución un punto bajo una disminución pasando la lazada por dos puntos un punto bajo y es lo que vamos a repetir por toda la vuelta un bajo y una disminución aquí me toca hacer una disminución que es pasando la lazada por un punto y la lazada por el siguiente punto que los dejó juntos y en el siguiente punto un punto bajo me toca la disminución así pasando la lazada por dos puntos y el siguiente me toca un punto bajo miramos el tejido hemos llegado al final unimos al primer punto con un punto deslizado y hemos hecho una disminución y vamos haciendo estas disminuciones para que al final nos quede el piquito de la punta tipo duende ahora hacemos la tercera vuelta de esta parte de adelante y repetimos lo mismo subimos con una cadeneta que reemplaza a mi primer bajo y hacemos exactamente lo mismo una disminución y un punto bajo giramos volvemos a hacer una disminución que es pasar la lazada por un punto pasar la lazada por el siguiente punto que la tejemos juntos y el siguiente me toca hacer un punto bajo nuevamente hago una disminución y he finalizado la vuelta con un punto deslizado unimos al primer punto y así se nos va formando el piquito de la botita tipo duende ahora vamos a hacer una vuelta debajo sin hacer disminuciones y vamos a cortar el hilo unimos al primer punto con un punto deslizado cortamos el hilo y hemos finalizado la parte de adelante de nuestra botita he cortado el hilo al finalizar la parte de adelante y ahora vamos a hacer una vuelta con el hilo de color verde enganchamos el hilo verde en la parte de atrás y vamos a tejer una vuelta de puntos bajos toda la vuelta en puntos bajos escondiendo los hilos de la unión de esta manera todo en bajos por cada punto un punto bajo así y terminamos toda la vuelta en bajo finalicé la vuelta de puntos bajos 1 al primer punto con un punto deslizado y hemos finalizado la primera vuelta con el color verde para la siguiente vuelta subo con una cadeneta que reemplaza mi primer bajo y vamos a hacer 5 cadenetas más 5 cadenetas ahora vamos a hacer piquitos a partir de la segunda cadeneta vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadeneta hacemos otro punto bajo en la siguiente cadeneta hacemos un medio punto alto de esta manera y en vez de seguir tejiendo para adelante vamos a voltear el tejido y vamos a tejer de esta manera saltamos un punto de base y en el siguiente hacemos un punto bajo porque hemos hecho esto porque queremos que los piquitos nos queden mirando la parte de derecho por fuera y repetimos hacemos 5 cadeneta en la segunda cadeneta hacemos un bajo otro bajo otro bajo y dos medios puntos altos de esta manera salta un punto de base y en el siguiente un punto bajo y estos piquitos nos van a quedar así mirando el lado exterior de la botita repetimos subimos con 5 cadenetas a partir de la segunda hacemos un bajo otro bajo y dos medios puntos altos o sea que en cada piquito vamos a hacer dos bajos y dos medios puntos altos salta un punto de base y en el siguiente un punto bajos 1 2 3 4 5 cadenetas a partir de la segunda cadeneta hacemos dos bajos y dos medios puntos altos salta un punto de base y en el siguiente un punto bajo y todos estos piquitos van a quedar de adorno en la parte así de afuera de la botita repetimos 5 cadeneta repetimos 5 cadenetas empezamos a trabajar a partir de la segunda cadeneta y en total vamos a hacer dos bajos y dos medios puntos altos saltamos un punto de base y en el siguiente el punto bajo seguí tejiendo los piquitos y tenemos así la botita después estos piquitos van a quedar para la parte de afuera y me falta tejer el último hago 5 cadenetas 5 cadenetas a partir de la segunda cadeneta hago un bajo dos bajos en la siguiente cadeneta un medio punto alto y otro medio punto alto en la siguiente cadeneta y con un punto deslizado uno a mi primer piquito y hemos finalizado la vuelta no cortamos el hilo verde ahora vamos a anudar el hilo blanco y vamos a continuar con el hilo blanco y hasta este momento tenemos así nuestra botita al final vamos a acomodar todo nuestro piquito que nos quede bonito mirando hacia abajo pero de momento lo tenemos así así este es el perfil de la botita de la parte por donde va el piecito he anudado el hilo blanco y ahora subimos con una cadeneta y lo único que vamos a hacer es una vuelta de puntos bajos y escondemos el hilo de la unión de esta manera todo en puntos bajos un bajo sobre el bajo y un bajo aquí en el bajo de la unión bajo sobre el bajo y un bajo en la unión quiere decir que por cada piquito si se les hace más fácil vamos a tejer dos puntos bajos no sé si se podrá ver en la cámara aquí cojo un bajo y aquí cojo el segundo bajo por cada piquito o de la manera que se les haga más fácil seguimos tejiendo dos bajos por cada piquito o lo mismo o de otra manera podríamos decir vamos tejiendo todo en puntos bajos un bajo sobre cada bajo de la vuelta anterior nuestro último punto bajo el hilo lo dejamos hacia adentro del tejido de esta manera y finalizamos con un punto raso uniendo el primero y el último punto y hemos finalizado nuestra vuelta con el ovillo blanco y así va tomando forma nuestra botita en esta parte va quedando así después como les comentaba vamos a acomodar bonito todos los piquitos para la siguiente vuelta vamos a hacer ahora una vuelta de puntos bajos con el hilo verde el hilo blanco lo dejamos en reserva y lo único que hacemos es subir con una cadeneta que reemplaza mi primer bajo y todo en puntos bajos de esta manera seguí tejiendo los bajos con el hilo verde estoy casi por finalizar uno con un punto raso y ahora lo único que vamos a hacer es vueltas alternativas de puntos bajos esta vuelta me toca tejerla toda en puntos bajos con el color blanco y la siguiente vuelta de puntos bajos con el hilo verde hasta este momento tenemos así la botita yo seguí tejiendo vueltas alternativas una vuelta de bajos con blanco y una vuelta de bajos con verde y finalmente corte el hilo y lo tengo así si ustedes gustan la botita más alta continúan haciendo las vueltas alternativas en total hemos hecho una vuelta de bajos con verde 2, 3, 4 vueltas de bajos con verde y 1, 2, 3 vueltas de bajos con el color blanco alternativamente ahora lo que vamos a hacer es coserle el cascabel podemos coserle un cascabel plateado como éste un cascabel dorado como éste o una bolita de bisutería como ésta yo le voy a coser la bolita de bisutería qué es ésta es esas normales que parecen una canica más chiquita que una canica esa yo le pongo así ya le cosí la bolita de bisutería a la botita y así la tenemos hasta este momento es muy bonita ahora le vamos a hacer una cinta para pasarle por aquí y podamos sujetar la botita en el pie del bebé he tejido 85 cadenetas ahora la voy a pasar por la botita todavía no corto el hilo porque no sé si están bien si son suficientes o tenemos que agregarle un poquito más ahora con la ayuda del ganchillo voy a pasar la cinta así la pueden pasar por cualquiera de las hileras yo la voy a pasar por la hilera blanca más pegadita de los piquitos y la voy a pasar cogiendo dos puntos por abajo y que me quede un punto arriba de esta manera quiero que la cinta me quede un punto por arriba y 12 por abajo entonces me toca sacó aquí mi ganchillo y pasamos la cinta de esta manera ni se nota no se nota y continuamos uno para arriba y dos para abajo y continuamos hasta finalizar pasando la cinta paso la cinta dejando uno arriba y dos abajo y la pasos uno arriba y aquí ya finalmente la enganchamos en este punto y pasamos listo listo había tejido 85 cadenetas y como es poco voy a tejer unas cuantas cadenetas más finalmente he puesto 90 cadenetas pasando por un punto de arriba y dos puntos de abajo y así nos quedan y se nota que le hemos pasado la el lacito y lo anudamos por la parte de atrás finalmente así nos quedó terminada la botita tipo duende es muy bonita es fácil de hacer una vez que la hemos terminado le acomodamos los piquitos agachamos los piquitos y es así es muy bonita si ustedes la quieren más alta continúa en vez de puntos bajos pueden hacer una vuelta de altos en blanco y una vuelta de altos en verde y le queda más altita para mí así está bien finalmente amigas así nos queda el conjunto terminado es muy fácil de tejer las invito a que lo hagan es bonito y fácil de tejer si les gustó le pido que me den un te gusta se suscriban a mi canal que estaré subiendo modelos variados de tejidos a crochet cualquier pregunta sugerencia o duda escríbanme que con mucho gusto les responderé muchas gracias gracias